Mi gente, reggae style, tú sabes, no cuimo, come on O-A-A-Amos-An, otra vez O-A-A-Amos-An, otra vez O-A-A-Amos-An, otra vez O-A-A-Amos-An, come on Yo hablo, tú hablas, y usted habla Nosotros hablamos, y ustedes hablan Yo hablo, tú hablas, y ella habla Nosotros hablamos, y ellos hablan Yo trabajo en la clase de matemáticas Él estudia en la clase de inglés Ellos dibujan en la clase de arte Nosotros escuchamos en la clase de español Nos fuimos O-A-A-Amos-An, otra vez O-A-A-Amos-An, otra vez O-A-A-Amos-An, otra vez O-A-A-A-Amos-An Copyright by Pearson Education Incorporated Or Sierra幸ve O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-M-S